Tip número 4 para interpretar sueños Elegir un método práctico y barato Antes de entender qué significan las libélulas, las olas enormes y los perros verdes que viven en tus sueños es necesario que te familiarices con todo su contenido por eso es recomendable que registres tantos viajes nocturnos como puedas Mientras decides qué método usarás, ten presente su costo y practicidad Por ejemplo, escribirlos en una libreta puede ser simple pero si son muy extensos es probable que te tomen demasiado tiempo En ese caso, grabarlos con tu teléfono celular o con una grabadora de periodista podría ser mejor Prueba con las opciones que tengas a mano Juega con las posibilidades Aprovecha al máximo todas las herramientas que te interesan Luego, cuando tengas muchos sueños recopilados descubrirás algunos de los significados que ocultan dentro de la historia que te están contando Si quieres aprender más acerca de los sueños y el descanso